En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Huracán Recinto Blufills, estudiantes, docentes y comunitarios participaron en un acto cultural donde se hizo promoción de las expresiones culturales y la autodeterminación para el derecho de los pueblos indígenas. Donde realmente se manifiesta lo que es la promoción, las expresiones culturales que tiene como identidad más al derecho. Y la autodeterminación que realmente prevalezca lo que es el derecho de los pueblos indígenas. Además es una actividad donde realmente se demuestra el derecho hacia la sociedad. Otro de los elementos más importantes de esto es el tema de la revitalización de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Más que todo es reconocer ese derecho que tienen el pueblo Rama, el pueblo Bulba, el pueblo Mayagna, el pueblo Miskito, porque son las que constituyen dentro del marco legal del pueblo indígena de Nicaragua. Seguimos y seguiremos fortaleciendo a los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. A través de la educación para seguir fortaleciendo también su cultura, su pueblo. Nosotros creemos que la formación académica de los pueblos han sido muy significantes porque han venido a crear un desarrollo de manera personal en sus familias y en su comunidad. Para mí es un placer ser indígena porque eso es lo que me hace sentir orgullosamente de quien soy. Sin importar lo que habla la gente de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra etnia, no me importa. Yo estoy orgullosamente de quien estoy. Y hoy es el día de nosotros, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y aquí estoy presente, hablando, para que todo el mundo se siente orgullosamente de quien estoy. Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta del Consejo Regional, la compañera Judy Abraham, quien compartió un saludo con los presentes, asegurando que es un día muy especial para los pueblos indígenas y reconoció el trabajo que se ha venido fortaleciendo desde el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional para el fortalecimiento y rescate cultural de los pueblos indígenas, promoviendo así la educación gratuita en todos los niveles. Los pueblos indígenas están en cargos importantes en nivel nacional. Nosotros tenemos gente en la Asamblea Nacional que son diputados, tenemos magistrados indígenas. Yo, como yo, orgullosamente de Ulua, estoy como presidente en la región. Todo eso, hay otros espacios en las instituciones, están los pueblos indígenas dirigiendo ahí. Todo eso son orgullos para nosotros y es la parte de la restitución de derechos. Desde el Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate Cultural, se promueve el rescate cultural y la identidad de los pueblos del Caribe nicaragüense, el acompañamiento comunitario pertinente para la preservación de esta riqueza cultural y ancestral.